La cosa no va bien. Todavía se puede arreglar. Pero no pinta bien. Nada bien. Así que habrá que pensar que aunque el Madrid termine la temporada con un título, a este equipo le va a hacer falta un crack. Uno que meta goles, que reilusione y que quepa en el equipo. Y el Madrid tiene a dos en la agenda. Mohamed Salah, el faraón, egipcio, zurdo, rapidísimo. Tiene 25 años y juega por la derecha, con una llegada descomunal. Se salió en la Roma y ha explotado en el Liverpool. Es a las órdenes de Klopp cuando se ha convertido en un jugador decisivo para los Red. Jugará la Copa del Mundo este verano liderando a Egipto, lo que hará que su precio suba. Tal y como está el mercado, no esperen que Salah deje Liverpool por menos de 80 millones de euros. Eden Hazard, el viejo sueño de Zidane. Al francés le encanta. Ve en el belga al jugador que fue él. Es la estrella del Chelsea. Media punta, una habitual en la lista de candidatos al Balón de Oro. Triunfó en Francia con el Lille y ahora lidera el ataque del Chelsea, donde es indiscutible. El precio de este jugador será acorde con lo que es una estrella mundial. Fichar a Hazard no cuesta menos de 100 millones de euros. Salah y Hazard, dos cracks que ya están en la lista de fichajes del Real Madrid.